¿Qué implica portar las arenas del tiempo? ¿Ser el elegido? ¿Tomar decisiones que te rompen el corazón? Por la seguridad de todos, compartí el poder de crónica con quienes confío y a quienes amo. Ocupamos el lugar de los dioses antiguos que se triun traicionó. Y fuimos guardianes eternos de los reinos. Aún así, mi corazón anhela una vida más sencilla. De las que no se pueden tener si se es el elegido o un dios antiguo. Kitana y yo daríamos lo que fuera por esos placeres sencillos. Quizá en otra línea temporal los disfrutemos. 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 Gracias por ver el video.